Sandra, listo, marcan 12 minutos para comenzar la emisión de City Noticias de las 12. Vamos a comenzar con una balacera que se presentó en el barrio 20 de Julio, esta es la localidad de San Cristóbal. Freddy Guerra, nuestro periodista, estaba muy cerca del lugar. Cuéntenos detalles de esta noticia, Freddy. Así es, Sandra. Nosotros estamos grabando sobre la inseguridad en el restrepo cuando recibimos una llamada a la comunidad que nos alertaba de una balacera entre delincuentes y la policía que ingresaron a una empresa de seguridad que iban a robarse dos cajas fuertes. Fue tan fuerte la balacera que los mismos vecinos activaron la alarma y las autoridades capturaron en fragancia a estas personas. Tenemos los videos del momento en que capturan a estos delincuentes, en que la policía se enfrenta a bala con estas personas y nosotros llegamos al sitio primero que todos y grabamos cuando se llamaban a las personas, los tenían sometidos a los delincuentes en el piso con las armas de fuego. Esto al mediodía, con estos videos impactantes que conseguimos aquí en City Noticias del Mediodía, Sandra. ¿Algún delincuente resultó herido, Freddy? Sí, resultaron heridos tres delincuentes, pero no con armas de fuego, sino como intentaron huir de la escena del crimen, tirándose por las botellas, salieron lastimados y fueron llevados al hospital, pero van a ser judicializados en las próximas horas, Sandra. Bien, pues en minutos tenemos esta y muchas otras noticias en la emisión de City Noticias de las 12, los esperamos.